El inicio de los trabajos de remodelación del edificio matriz de la Jefatura del Registro Civil de la SUAI, ubicada junto al Parque Luis Cordero, prevista para la segunda quincena del presente mes, ha sufrido un retraso. Se espera entonces estos inician para mediados del próximo mes de julio. Un poquito se ha retrasado este proceso de remodelación del edificio de la casa matriz, es un poquito porque estamos sacando algunos permisos sanitarios, algunos permisos que hay que sacar de orden patrimonial y todo eso. Eso ha permitido que nos retrasemos unos pocos días, pero nosotros pensamos que a mediados del mes de julio ya estaríamos comenzando los trabajos de remodelación. Iniciados los trabajos, los contratistas entregarán la obra remodelada en un plazo no mayor de 100 días. Se trata de una remodelación total, lo único que se conservará será la fachada del edificio. Se requiere de una edificación funcional, por ello que en la primera planta funcionarán los servicios de sedulación por primera vez y renovación. Ahí tenemos que utilizar toda esa área, estarán 12 o 15 ventanillas únicas, necesitamos un espacio cómodo donde la gente tranquilamente, cómodamente en las butacas esté sentado, mirando televisión, programas educativos. Es el nuevo concepto que nosotros tenemos de este proceso de modelización. A los trabajos de remodelación de la infraestructura les sucederá el equipamiento tecnológico con nuevos programas, computadoras, lectores biométricos, firma digital. Dejamos atrás ese pasado de tintas, de huellas, de todo eso. Las lecturas son biométricas, las huellas serán captadas por este método. Cierra el proceso de modernización del registro civil, la capacitación de su recurso humano. A nivel nacional se ha destinado 100 millones de dólares. Solo para el Azuay la modernización implica 500 mil dólares. El proceso culminará con la emisión de la cédula inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!